y muy buenos días a que gran bendiciones poder estar aquí en esta hermosa mañana y creo que debemos de estar agradecidos con dios por la hermosa vida que dios nos permite a cada uno de nosotros tener porque si es es una hermosísima vida es bella la vida que dios nos da es hermosa no hay nada no hay nada mejor que la vida que dios nos da buenos días a todos aquí en un momento con la palabra un café bien calientito este tiempo lo llamo yo momentos con el señor pero hoy es día diferente hoy a mayra buenos días dios te bendiga gracias saludos a nueva york dios te bendiga hoy hoy es diferente porque precisamente a esta hora hace exactamente 11 años mi hermano lupillo me llamó y yo recuerdo que era un domingo exactamente porque porque estaba todavía apenas arreglándome cuando me llama lupillo me entra la llamada y me dice pedro ve a la casa de mi madre ve a la casa de mamá y me dice así me dijo le quitas el celular le quitas la computadora y que no y que la televisión esté apagada por favor y luego y qué pasó qué pasa lupillo y me dice lupillo tú solamente vete para allá le digo pero porque dime dime qué está pasando y me dice es que el avión de jenny no lo encuentran y dije wow me terminé de arreglar y rápido me fui a la casa de mi madre llegué temprano allí y a mi madre se sorprendió que yo haya llegado temprano ahí porque tempranito así nunca voy solamente voy tempranito bueno ya como a las once y media a recogerla para irnos a la iglesia entonces a ella se le hizo extraño se le hizo raro que yo estuviera allí diana gutiérrez dios te bendiga buenos días se le hizo raro que yo llegara allí y me dice y qué haces aquí tan temprano y yo le dije pues aquí nada más quería venir a hablar con usted mi madre y mi madre se le hizo raro y le dije ok estaba hablando yo con ella y le dije pero deje la computadora porque ya iba a empezar a agarrar la computadora iba a empezar a agarrar su celular y todo eso y le dije yo quiero hablar con usted mi madre no sabía de qué iba a hablar tenía que inventar algo para hablar con ella y recuerdo que alguien le llamó por el teléfono y le dijo ella contestó y le dijeron dígame por favor no no sé ni quién fue quien le llamó pero le dijeron dígame por favor que no es cierto que no es real lo que están diciendo de Jenny y le dijeron y le dijeron y mi madre preguntó qué es lo que están diciendo o no encuentran el avión de Jenny mi madre les le dijeron a ella y mi madre empezó a llorar y yo solamente estaba ahí para consolarla en ese momento para decirle madre y todo va a estar bien ma siempre hablando con con tanta fe y tratando de traer ánimo con la fe que que tenemos nosotros en Dios quería traer ánimo a ella y la la le dije a mi madre madre hey madre a la abrazé y le dije madre todo va a estar bien le dije arréglese porque tenemos que ir al servicio aún así en esa situación le dije tenemos servicio tenemos que ir a adorar a Dios allá vamos a ir a a a orar vamos a decirle al señor y pedirle y clamar al señor todos juntos que 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 encuentren ese avión y se estaba estaba llorando tanto y madre que 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 le costó a ella agarrar su 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 suspiro otra vez estaba llorando mucho y le dije ahorita vuelvo por usted porque vamos a ir a adorar y glorificar al señor nos fuimos a la iglesia y allí en la iglesia nosotros oramos y le dijimos señor te pedimos clamamos a ti y estamos seguros tenemos fe de que vamos a volver a mirar a Jenny vamos a volver a a a a a mirar a a a a la hija a la hermana a la madre vamos a volver a mirarla esa fue nuestra oración esa fue nuestra fe esa fue nuestra confianza mi madre estaba muy triste en el servicio y yo preocupado triste pero aún así tuve que ir a predicar la palabra de Dios el domingo y leyendo la biblia en esta mañana me encuentro el versículo en mateo capítulo 8 versículo 22 donde jesús le dijo así jesús le dijo sígueme deja deja que los muertos entierren a los muertos esa es palabra fuerte esa es palabra dura y siempre se llega este día el 9 de diciembre ya van 11 años de que mi hermana pasó de que mi hermana ya tuvo que morir y murió trágicamente en ese avión ahí en Iturbide a Monterrey allá eso estuvo trágico porque recuerdo yo el el último jueves que ella llegó a a la iglesia el jueves 6 de diciembre estamos en la iglesia en esperanza allí y ella llegaba y se sentaba en el segundo piso era una iglesia de dos de dos pisos ella llegaba y se sentaba a la derecha del del altar a de a al mirarla yo la miraba a la derecha y y pues yo predicaba y la miraba ella y ella estaba allí sentada escuchando la la predicación y ya cuando bajó ella bajó directamente y andaba con con su rodilla todavía mal le pregunté y cómo cómo estás cómo está tu rodilla y me dice ah está mejor brother la doctora me está tratando bien el doctor me está tratando bien y se me está quitando el dolor me me solo llegaba brother bye bye así y me decía brother y se despedía se iba pero ese día vino y me dio un abrazo me dio un beso y se despidió nunca sabiendo yo que iba a ser el último día que la iba a mirar no nunca sabemos nosotros cuándo es que nos va a tocar cuándo es que nos vamos a ir hay personas que les dan las malas noticias de que están enfermos tienen un cáncer que es terminal tienen una enfermedad que es terminal están en el hospital y les dicen llévenselo a su casa porque ya va a pasar ya va a morir les dan un tiempo para despedirse nosotros ese jueves que me dio el beso que me dio el abrazo yo también la besé y le dije y me dijo ella I love you brother así me dijo se fue salió en su carro grandote ese blanco que tenía Rolls Royce precioso salió y se despidió de mí por la última vez y yo nunca hubiera imaginado eso estas cosas son son cosas que que así suceden el jueves el jueves el viernes yo sabía que ella andaba en México no sabía exactamente dónde pero en México son dos horas de diferencia de aquí a los Estados Unidos dependiendo del lugar donde esté pero yo pensé en aquel momento que estaba allá dos horas entonces yo como a las once y media de la noche pensé dentro de mí y dije le voy a hacer texta a Jenny nomás para ver cómo está y que como que está haciendo pero pensé no es que todavía yo ya ya es la una y media son las dos allá ya va ya va a ser hora para que se duerma a la mejor ya se va a descansar pero no y entonces no le hice ese texto no le mandé texto y me arrepiento de no haberlo hecho cuando usted siente en su corazón hacer algo en ese momento hágalo hágalo por favor porque usted nunca sabe y ninguno sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí en esta tierra y mi hermana el jueves 6 de diciembre del 2012 fue el último día el último abrazo el último beso que recibí de ella y qué bueno que aunque nos enojábamos aunque teníamos desacuerdos y aunque ella me amonestaba y yo a ella y nos hablamos y nos damos consejos el uno al otro esa recuerdo ese jueves que pudo llegar y despedirse de mí con alegría con amor así alegre como siempre andaba y me dijo I love you brother yo recuerdo eso eso lo tengo yo dentro de mi corazón y yo lamento no haberle hecho texto el viernes 7 de diciembre a las 11 y media casi 12 de la madrugada no le mandé texto y quizás todavía tuviera un texto de ella que me dijera te amo te amo te amo mi hermano pero no no lo tengo así entonces se llega a este día cada 9 de diciembre del 2000 ahora estamos 2000 2023 11 años después y todavía sentimos como que es el mismo día la muerte de un ser querido la muerte de un ser amado de un padre de una madre de un esposo la esposa los hijos es es algo fuerte de superar no no se olvida yo recuerdo muchas cosas de ella y lo que más recuerdo es que ella siempre llegaba a mi casa ya con toda confianza y meterse al refrigerador meterse a a los cajones sabía dónde estaba el pan sabía dónde estaba todos los cuchillos y agarraba y se hacía un peanut butter y jelly sandwich porque sabe ella que yo siempre tenía peanut butter pan tenía pan peanut butter y jelly y siempre nos echamos un pan un ella siempre llegaba aquí y se comía un sandwich así de pan y peanut butter era algo algo precioso algo hermoso nunca sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros la muerte pero es una cosa que a todos nos va a tocar todos vamos a pasar por eso y es difícil es lo más difícil aceptar en la vida es lo más difícil estar esperando que muera una persona de alguna enfermedad es lo más difícil de aceptar y si Dios sana a alguien del cáncer si Dios sana a alguien de alguna enfermedad téngalo por seguro de que esa persona que fue sanada aunque fue resucitado de los muertos esa persona todavía va a morir todos vamos a morir y es trágico es duro es feo es lamentable es triste es doloroso pero todos vamos a pasar el día de de nuestra muerte y cuando cuando murió Jenny en el Facebook nosotros yo recibía yo no sé mis otros hermanos pero yo recibía que bueno que se murió la ballena personas que no tienen corazón personas que no tienen sentimientos por la vida de las otras personas de los familiares así es que sí es triste es fuerte es duro el el tener que recordar un día así porque no alcanzamos a despedirnos nosotros de ella solamente el jueves pero verdaderamente que 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 agarrarla abrazarla y y decirle gracias por todo y no no hubo así por eso debemos estar bien debemos dejar el orgullo debemos de dejar el coraje que cargamos muchas veces al estar enojado con el familiar con el el ser querido dejar eso es puro tiempo perdido después uno está lamentando ay por qué no arreglé la situación antes por qué no por qué no dejé el orgullo y se murió la persona y no alcancé a decirle que lo amo que lo quiero que la que me perdone así es la vida yo sé ella Jenny iba a la iglesia y Jenny siempre quería estar bien con Dios en la iglesia ella le decía a la gente yo no vengo aquí a estar firmando autor autógrafos o tomarme fotos yo vengo a adorar a Dios yo vengo a descansar en Dios yo vengo a recibir palabra de Dios ánimo de Dios para seguir adelante yo no no me estén pidiendo fotos no me estén pidiendo autógrafos y ella iba a adorar a Dios ella si amaba a Dios tenía su trabajo tenía su sus negocios que ella hacía pero si ella amaba a Dios ahora recuerdo mi hermana y le doy gracias a Dios por haberme dejado disfrutarla 42 años 43 años casi iba a cumplir el tiempo que la hayamos disfrutado fue el tiempo de Dios para nosotros disfrutarla y a veces no comprendemos cómo o por qué suceden las cosas y a veces le queremos echar la culpa a Dios y dudar en Dios pero no la Biblia me dice a mí sígueme así como estaba diciéndole al Señor a sus discípulos y lo que les iba a costar su discipulado lo que les iba a costar el servir al Señor les dice sígueme porque les dijo deja que los muertos entierren a los muertos esas palabras duras del Señor Jesucristo esas palabras salieron de la boca de él lo que él les estaba dejando saber es cuando me van a seguir el Señor le decía cuando me van a seguir les va a costar va a haber tiempos en los cuales no van a poder estar lamentando todas sus vidas yo tengo que agradecerle a Dios por mi hermana Jenny pero no lamentando no dejando que se me convierta eso en un en una depresión por el resto de mi vida una persona deprimida no puede servirle a su familia a su esposo a su esposa o a sus hijos o a su iglesia de una manera que debe si es que porque cuando uno está deprimido está aguitado angustiado enojado triste no puede servir a Dios ni a sus familiares ni a sus cónyuges de la manera adecuada por la tristeza por el dolor que está cargando bueno ese es como pasaré mi día hoy sirviendo a Dios tengo que preparar mensajes para predicar mañana tengo que seguir preparándome para llevar la palabra de Dios a los hermanos de nuestra congregación mañana pero todavía hay como ese pensamiento esa tristeza de saber de que mi hermana ya no está con nosotros de que mi hermana ya no la voy a volver a ver ya no la voy a volver a escuchar que me diga I love you brother pero no voy a dejar que esa tristeza se convierta en una depresión donde no vaya yo a poder servir en mi iglesia donde no vaya a poder yo servir a mi hogar a mi esposa a mis hijos en esta vida tenemos que ser fuertes y yo no sé si usted esté pasando por una situación similar que se llega el momento que usted sabe que su familiar murió se llega su aniversario se llega el día y usted empieza a llorar y a ponerse triste y angustiado y angustiada y no quiere hacer nada la vida sigue adelante tu vida sigue adelante dale gracias a Dios por el ser querido que Dios permitió que tuvieras por tanto tiempo que lo tuviste y que le puedas decir gracias Dios por mi papá que ya no está con nosotros gracias por mi mamá que ya se fue a tu presencia gracias por mi hijo que murió muy joven pero gracias pero no permitan que la muerte de un ser querido se convierta en depresión en usted yo sé lo que les hablo trágicamente murió mi hermana en un avión pero solamente Dios me ha ayudado a mantenerme firme en él y a seguir predicando la palabra de Dios porque un día me tocará a mí también irme a la presencia de Dios y un día te tocará a ti mi consejo para usted es de este día es decirles de que no esperes hasta la muerte para arreglar situación con tu ser querido con el que te enojaste con el que tuviste el desacuerdo hoy arregla la situación porque nunca sabes cuando va a ser el último día que vas a poder arreglar esa situación hay que dejar el orgullo hay que dejar el enojo y hay que saber mandar un texto una llamada y empezar a arreglar la situación hay que ser pacificadores Mateo así lo dice en su palabra y termino con esto dice bienaventurados bienaventurados los pacificadores a ver a ver a ver déjalo encuentro aquí alegrados bienaventurados misericordiosos dice bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación los que lloran recibirán consolación bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios y aquí está lo que todos debemos ser bienaventurados los pacificadores los que les encanta traer paz los que quieren tener paz en su corazón los que quieren tener paz en su familia los que quieren tener paz entre sus familiares bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios eso es lo que está en mi corazón ser un pacificador si tengo un problema con alguno de mis hermanos o alguna de mis hermanas familia yo quiero tener paz con ellos porque se llegará el día que vamos a morir yo no sé cuántos días meses años me quedan aquí en esta tierra pero una cosa sí sé es que lucharé por la paz y yo he luchado por la paz en todos con todos mis familiares por tener paz y por no tener ningún enojo es dura esta vida es fuerte es dolorosa pero tenemos que ser fuertes en Dios no en nosotros en Dios en la palabra de Dios para poder ser pacificadores el pacificador no es orgulloso el pacificador no es rencoroso el pacificador no está lleno de enojo en su vida porque dice aquí bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios Dios me les bendiga grandemente gracias por sus oraciones gracias por estar con nosotros en este tiempo fuerte difícil y duro donde nuestra hermana Jenny Rivera que ustedes conocieron como la cantante Jenny Rivera yo conocí a Jenny como Genicia como la Ponky como siempre nos enojamos con ella y peleábamos con ella así la conocí a mi hermanita la conocí como una buena hermana como una buena hija con sus errores con sus fallas con sus enojos pero una buena hermana una buena hija una buena madre más mucho más que una mariposa Dios me les bendiga Israel ihan bien noget Última y gub ESPECIATU A